Éxito electoral de la izquierda en Turingia. La extrema derecha queda en segundo lugar por encima de la democracia cristiana de Angela Merkel. Por primera vez el partido La Izquierda de Bodo Ramelow se ha convertido en la fuerza más votada en un Estado federal alemán. La búsqueda de una mayoría no será una tarea fácil. La democracia cristiana cayó más de 11 puntos para situarse en el 21,8%. Además de perder la posición de primera fuerza, el partido de la canciller quedó por detrás de la ultraderechista alternativa para Alemania que dobló con crece sus resultados y se alzó con un 23,4%. La democracia cristiana pactaría antes con la izquierda que con la extrema derecha. El principal candidato de la CDU, Mike Moring, lo ha asegurado este lunes con lo que la mayoría estaría formada. La extrema derecha alemana está descartada como aliada por el resto del espectro parlamentario. Tanto a escala federal como regional. En Turingia está liderada por Waukhovke, representante de su ala más radical y cercana al neonazismo. Ramelow necesita ahora cuanto menos de apoyo externo para gobernar bajo tolerancia en minoría. Un apoyo que podrían prestarle no solo la democracia cristiana sino el partido liberal que entró en la Cámara Regional tras superar el listón mínimo del 5% por apenas 5 votos.